No pude sacar la diferencia y lograr la hazaña en casa. Se acabó la ilusión de ganar la segunda sudamericana. Mi mística copera y el altura me jugaron a mi favor y por eso voy a la final. Boca, sos un tramposo, me mandaste a los penales porque tenés un arquero con experiencia. Este partido tenía que ganarlo yo. Pusiste el campo de juego con pasto sintético, además estaba mojado y el tramposo soy yo. ¿No? Anda a llorar a la iglesia, te mostré mi mística copera y por eso voy a la final. Y si me disculpas, tengo una séptima Libertadores que ganar. ¿Qué decías gallina que no te escuché? ¿Qué iba a quedar afuera con palmeiras? Creo que yo soy el finalista de la Libertadores. Callate boca, tenés muchísima suerte. Eso dicen todos, no tenés creatividad. Creo que ya no voy a ser el único con siete Libertadores.